Se ha demostrado la puesta en valor y la inversión que ha realizado el gobierno provincial en seguridad, brindando la oportunidad de demostrar, hicimos un recorrido por todas las instalaciones tecnológicas, un sistema de punta de avanzada, y quedó a las claras que la seguridad es un trabajo en equipo, que van a colaborar, aspiramos a una mayor prevención del delito, pero también a la resolución de casos delictivos, y es una obligación del Estado estar a la altura de las circunstancias y estar a la altura tecnológica que nos requieren los tiempos que corren, porque también la delincuencia avanza y la delincuencia está cada día tecnológicamente más avanzada, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Este centro de monitoreo también está conectado con los centros de Vista Alegre, Plotier y Cenillosa. No cualquier operador, de los que estamos viendo aquí a mis espaldas, pero sí el supervisor tiene acceso a las cámaras de aquellos centros de monitoreo de otras localidades. Gracias por ver el video.